hola colegas en esta ocasión nos llegó este equipo wiko modelo u316at vamos a trabajar con pandora box vamos a buscar el modelo en la sección de wiko vamos a buscarlo y el modelo está en la letra u y aquí se hace el wiko live 3 vamos a hacer liberación de compañía vamos a dar desbloqueo de red vamos a conectar su batería vamos a presionar el botón volumen menos vamos a conectar el cable que viene con la caja temporal así y ya nos va a detectar y esperamos ya nos detectó y vamos a esperar a que termine el proceso también para FRP es el mismo paso es presionar el botón volumen menos y presionar en remover FRP y aquí ya termina vamos a quitar el cable vamos a colocar un chip de la compañía que quieran utilizar vamos a ver y aquí ya prendió vamos a esperar a que inicie el equipo este fue con pandora box este no encontré información útil en internet pero cheque pandora y lo tiene soportado este es de esta compañía no sé cómo se pronuncia lo procesamos lo impusimos para hacer la liberación del equipo usando pandora box y hay que esperar a que inicie también podemos hacer FRP y como ven aquí aquí en México usamos la compañía de Telcel espero que alguien le funcione y ya no se agarró los datos ya está trabajando con Telcel dale un like lo que no 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 Gracias.